Eduardo Cocur, Director de Deportes, hoy haciendo este reconocimiento a los chicos de los torneos bonaerenses. Un lindo reconocimiento también por parte del Intendente Mariano Zet. Sí, bueno, la verdad que la idea surgió del Intendente Mariano Zet y la Secretaría de Gobierno, Abigail Gómez, de hacer un reconocimiento a todos los deportistas que fueron a Mar del Plata, a los Juegos Bonaerenses y también los representaron. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Un asadito, choricito? Así que bueno, la idea era hacer una hamburguesada y bueno, era un poco la excusa para así nos volvemos a encontrar, volvemos a compartir vivencias y bueno, las chicas de gimnasia de 3D ahora iban a hacer una exhibición que lo propusieron ellas. Así que bueno, por lo menos el tema era recibirlos, agasajarlos, reconocerles a los que ganaron medallas y a los que no ganaron, que también nos dejaron muy bien representados, como habíamos dicho. Un grupo nutrido y realmente muy lindo. Sí, en total fuimos un grupo de 95 personas, entre menores y mayores. Hoy, bueno, algunos por ahí por diferentes motivos y laborales o de obligaciones no podían venir, pero bueno, creo que acá la mayoría están hoy acá, así que estamos, bueno, muy contentos y orgullosos de poder volver a encontrarnos, de destacar lo que es el deporte, de aquellos que ganan y los que no ganan pero también llegan y como decía, los abuelos que también tuvimos medallistas pero también fueron muchos abuelos y en todas las disciplinas nos dejaron bien representados y bueno, eso en la provincia se vio y se nota. Creo que eso es, lo importante es competir, no ganar. No, no, seguro. La idea, más allá de que, como yo decía, los que compiten por ahí les gusta una medalla, los Juegos Buenarenses también tenemos lo que es el área cultura, que también se compite por medallas, pero acá el tema también pasa por el tema social, sobre todo también los adultos, que bueno, comparten con gente de 135 distritos, vivencias, más allá de lo que son los Juegos Propiamente Dichos. Y también se transmite a los chicos, los chicos de especial, que bueno, por ahí para muchos es la única, la primera vez que pueden ir a Mar del Plata. Así que bueno, ese es uno de los objetivos también de lo que es los Juegos Buenarenses. Una linda inclusión social. Sí, te digo que mira, la verdad que más allá, como te decía, de las medallas, el grupo que se formó, es la primera vez que me toca vivirlo allá como director de deportes, fue súper linda y estaban todos pendientes de los resultados de todos, tanto los abuelos como los chicos, en la medida de las posibilidades, por los horarios, todos se iban a ver a todos y bueno, después compartíamos en los horarios comida, que en la general estábamos todos juntos y bueno, se armó un muy lindo grupo de camaradería y bueno, eso está bueno porque no vamos solamente a competir en forma separada, se trabajó mucho con cultura desde el inicio de los Juegos Buenarenses, durante y también después del post, porque hicimos haciendo una evaluación y bueno, eso también está bueno, trabajar en equipo. Yo quiero agradecer a todos los profesores de la Dirección de Deportes, a lo que es la parte de abuelos, lo de especial, y todos los profes que por ahí no fueron a Mar del Plata, pero estuvieron trabajando durante el año, porque tuvimos cuatro interregionales que los llevamos a cabo nosotros acá en Punta Alta y bueno, nos ayudaron todos los profes que trabajaban en Dirección de Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!